¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están con nosotros? Señoras y señores, muchas gracias por estar en Depor 3 y continuamos platicando un poquito de esto que es el Carlos Corner acerca de los grandes atletas olímpicos de todos los tiempos, algunos de ellos que dejan una huella indeleble de su esfuerzo personal, de lo que representan para un país, en muchas ocasiones el ejemplo para las futuras generaciones que pretenden dedicarse a la actividad deportiva, sea en la misma prueba, competencia, deporte o especialidad del atleta en cuestión del que hablaremos el día de hoy o probablemente en otra, tomando simple y sencillamente como referencia su entrega y su dedicación para alcanzar el éxito y desde luego para convertirse en ejemplo un poquito más adelante. El día de hoy les estaremos platicando nada menos y nada más que la historia de un enorme, enorme representante del deporte cubano, esta nación caribeña que se ha caracterizado después de la caída del régimen de Fulgencio Batista y de la ascensión al poder de Fidel Castro y del régimen comunista por enfocar mucho de sus baterías a tener equipos deportivos extraordinarios en diversas especialidades. Se nos viene a la mente desde luego Teófilo Stevenson en el boxeo del cual platicaremos un poco más adelante, pero hay varios atletas más, Javier Sotomayor por citar solamente un par dentro de lo que es precisamente la enorme, enorme cantidad de extraordinarios, extraordinarios atletas cubanos. Empezando con este, nada menos y nada más que Alberto Juan Torena, doble campeón olímpico en las pruebas de 400 y 800 metros en una sola edición. Alberto Juan Torena Dager nació en Santiago de Cuba un 3 de diciembre de 1950 y desde muy pequeño sus condiciones físicas le llamaron la atención a sus profesores de educación física. Alto, con 1'92 de estatura, de largas piernas y amplia zancada, gustó de las actividades atléticas pero aún más del baloncesto, en donde parecía natural para su práctica y podría llegar a convertirse en un exponente destacado, a tal grado que ganó una beca en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Físico en Cuba por su desempeño. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas y a pesar de las esperanzas sobre su nivel deportivo, el cuerpo de entrenadores del equipo de básquetbol consideraban a Alberto como pasado de edad para representar a la isla en torneos internacionales y no al nivel de muchos de sus compañeros en el equipo, por lo cual le dieron las gracias y murió el básquetbolista para dar paso a la leyenda del atletismo. Algunos entrenadores de competencias de pista ya se habían fijado en la zancada de Juan Torena y lo invitaron a participar dentro del atletismo organizado, orientándolo primero a los 400 metros planos, donde se ganó un sitio para representar a Cuba en los Juegos Olímpicos de Múnich, en Alemania 1972, en donde fue eliminado en una de las semifinales. A pesar de quedarse corto, trabajó aún más ahora bajo la mirada del entrenador polaco Sigmund Zabierzowski, lo que le permitió volver a representar a su país en los Juegos Panamericanos en la Ciudad de México en 1975, en donde conquistó la medalla de plata y se enfiló a su posible participación en los Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá en 1976, los que lo llevarían a ser parte de la historia. Para entonces, Alberto, a quien se le conocía coloquialmente como el caballo y al que algunos periodistas deportivos cubanos ya denominaban como el elegante de las pistas, era ya una realidad y dominaba la prueba de los 400 metros a nivel global, pero también aceptó participar en los 800, buscando incrementar la posibilidad de alcanzar un metal en el podio olímpico. Alberto Juan Torena se presentó a los 800 metros como no favorito, honor que le correspondía al plusmarquista mundial estadounidense Rick Walluthier, a quien derrotó y arrebató no solo el oro, sino la marca mundial y olímpica en la distancia, sorprendiendo al mundo deportivo. Pasarían tres días más y Alberto Juan Torena, aquí sí como favorito, y aún más tras lo sucedido en los 800 metros, buscaría la hazaña del doblete olímpico corriendo la distancia en 44 segundos y 26 centésimas. Unos 400 metros inolvidables, su mejor tiempo en esa distancia a lo largo de toda su carrera como atleta, y que además le colgaría el oro olímpico ratificando su condición de favorito y tornándolo en el único atleta en la historia en ganar los 400 y los 800 metros en una misma competencia olímpica, hazaña que no ha sido igualada en los subsecuentes 45 años. Muchos criticaron a Juan Torena por dedicar su doblete a Fidel Castro y a la revolución cubana, pero Juan Torena era un hombre de su tiempo y en esa era el apoyo del gobierno cubano hacia sus deportistas era uno de los mejores del mundo. En los Juegos Olímpicos del boicot occidental en Moscú 80, la participación de Alberto fue modesta, quedó cuarto en los 400 metros y se abstuvo de participar en los 800, ya que decía no tenía el nivel en ese momento para dar pelea. El final de la carrera atlética de Alberto Juan Torena fue en los Juegos de la Amistad, celebrados en la Unión Soviética en 1984, en donde participaron solo países del bloque socialista que habían boicoteado los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en represalia al boicot de Occidente en los Juegos de Moscú cuatro años antes. Tras su retiro, Alberto Juan Torena ha tenido una prolífica participación en el deporte de su país como ministro. Fue presidente de la Federación Cubana de Atletismo y miembro del Consejo de la Federación Mundial de Atletismo y del Comité Olímpico Internacional. Es miembro del Salón de la Fama de la IAF, y merecedor de la Orden Olímpica. Tremenda historia de Alberto Juan Torena y desde luego pues recordándoles a todos y a cada uno de ustedes que por favor si tienes algún atleta en particular que te gustaría ver y nos lo pongas aquí en los comentarios, suscríbete, activa las notificaciones y apóyanos dentro de lo que es YouTube, desde luego síguenos en Facebook, en Twitter y principalmente en www.deportres.com, nuestro portal oficial. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.